¡Hola! Soy Germán y te muestro un conejo absolutamente real ¿A que alguna vez te has resfriado? ¡Hola! 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 ¡Saluton! ¡Bonjour! ¡Nihao! ¡Hola! ¡Loren! ¡Sinchao! ¡Buenamos conche tu! Los saludos Los saludos son parte importantísima de nuestra vida Son las palabras o expresiones con las cuales iniciamos las conversaciones ¿Se imaginan iniciar una conversación en la calle con una persona sin saludarla? ¡No se puede! ¡No se puede! A veces los saludos te pueden jugar en contra Y puede ser un poqueteito vergonzoso ¡Hola! 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 ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Y tú qué tal? ¡Bien! Aquí todo bien! Es horrible cuando ves que alguien te saluda y tú lo saludas de vuelta Y al final esa persona estaba saludando a alguien que estaba detrás de ti y no a ti Y uno la intenta disimular como puede ¡Oh! ¡Ota que molesta el sol! Y justo cuando estás quedando como un completo idiota no falta el que te lio ¡Ah! ¡Bueno! ¡Que te pase! Eso es más vergonzoso que la primera vez que fui a comprar condones Hola, buenos días Buenos días Me da una caja de condones, por favor Ah, ok ¡Juan, el joven de acá quiere comprar una caja de condones, María, del favor de traerme una, por favor, gracias! Listo. Acércate al joven de allá y te lo va a pasar ¡Gracias! Otra cosa que pasa cuando uno va caminando por la calle Es cuando te encuentras con alguien a quien no quieres saludar Y tienes que inventar alguna técnica evasiva Porque no puedes simplemente ignorarlo así como así ¿Y qué haces? Toda la arquitectura del lugar se vuelve totalmente interesante para tus ojos Puta, aquí viene el tipo que me cae pésimo y no quiero saludarlo Ah, ya sé Wow, qué hermosa pared, me encanta esta construcción Y qué, qué bola, qué blanco Que realmente resalta los colores Realmente es una pared muy interesante Y ya se fue lo weón Un saludo bastante incómodo Que yo creo que todos alguna vez hemos tenido que pasar Es el de saludar a tu ex Darse un beso en la mejilla es súper cínico Después de haberse dado besos así Es raro Porque mientras estáis ahí Por tu cabeza está pasando el Bueno, a veces encontrarse con personas que no quieren saludar También puede tener su lado positivo Hola Germán Hola Yo no sé si será mala suerte O el universo está tratando de hacerme ver mal Yo cuando salgo normalmente a la calle Onda decente Una vez me encuentro con personas conocidas Pero cuando salgo apurado Con ojeras Todo hecho mierda Y con suerte con una ducha rápida Me encuentro con todo el mundo Y ahí estoy yo con mi peor cara saludando a todo el mundo Hola Hola, qué tal Hola Germán, cómo estás? Hola, aquí bien, gracias Hola compadre Hola Sí, aquí estamos realizando una encuesta en la calle Para ver qué opinan las personas sobre los perritos Aquí justo viene una persona Señor, señor ¿Usted qué opina acerca de los perritos? Ehm... ¿Esto es para la televisión? Ehm, sí Y lo está viendo todo el país Sí, sí, estamos en vivo y en directo para todo el país Pero bueno Los saludos dicen mucho No solo hay que fijarse en lo que dicen También hay que fijarse en el tono en el que se dicen Por ejemplo, si alguien te saluda así Hola, Luis Ella básicamente te está tratando de decir que es más fácil que la tabla del uno Hola Hola Mujeres, si un hombre te saluda de esta forma es porque está a punto de violarte ¡Así que corre! Hola Ese último es el más duro Es el más despreciativo de todos y probablemente te cueste un poco más entenderlo Para que entiendas mejor lo que ella te está tratando de decir Te lo voy a cantar en una canción Eres tan... Horrendo Tienes cara de Mamut Culebra Es tan... Tan feo Que tu mamá te saca a pasear Pero con... Correa Me mojo el pelo porque hace calor Y sobre son las 8 de la mañana Ya sé lo que estás pensando Germán con ese pelo y esa barba parece náufrago Wilson Wilson Pregunta Si apareciera Sopa y cerrara Facebook, Tumblr y Twitter Pero tu por alguna razón mágica o mística Podías salvar una sola red social ¿Cuál salvarías? Yo salvaría a Facebook Porque a pesar de ser la menos entretenida es la más útil Porque después de todo es en la red social donde me mantengo más en contacto con ustedes Y este fue el video de la semana Si te gustó puedes hacer clic en el botón me gusta acá abajo Si te gustó el video suscríbete Subo videos todos los viernes Si, ahora empezaré a subir los videos los viernes No sé por qué me imagino que para ustedes sería mejor salir del colegio El último día de clases, abrir YouTube y PUM video nuevo Creo Bueno la cosa es que ahora hay videos todos los viernes No olvides seguirme en Facebook y Twitter como siempre Los links están en la descripción de este video aquí abajo Un abrazo psicológico Un abrazo Ah que rico Ay que huele rico tu pelo Y nos vemos el próximo viernes Suena súper raro eso Chau chau Se imaginan iniciar una persona con una conversación en la calle Con una persona que no sabe cómo iniciar conversaciones Ya conversaciones po 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 Chau Chau